El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el miércoles que tuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense Donald Trump en momentos en que miles de centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos desde su país. López Obrador, conocido por sus iniciales como AMLO, ha subrayado que se deben combatir las causas de la migración, por lo que ha propuesto un plan de desarrollo económico con gobiernos y empresas de Norteamérica que beneficie zonas en pobrecidas de México y a los países centroamericanos. El izquierdista mexicano de 65 años enfrenta una crisis en la frontera con Estados Unidos por las multitudinarias caravanas de centroamericanos que han llegado a México en los últimos meses y que exigen que el gobierno estadounidense les dé refugio. Trump acusa a los centroamericanos de protagonizar una invasión y ordenó desplegar a miles de soldados en la frontera con México. El presidente estadounidense busca además endurecer los requisitos para la concesión de refugio. El presidente estadounidense busca además de la frontera con México y la frontera con